Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca prendió las alarmas tempranas en el municipio de Arauca por el riesgo que corre la población civil. Por los grupos al margen de la ley, también se han incrementado los homicidios en los últimos días. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca emitió una alerta temprana en el municipio de Arauca por la afectación de la población civil por el conflicto armado que se pueda presentar. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana, la 181 del 2018, para el municipio de Arauca. El sistema de alertas tempranas hace un monitoreo continuo de la afectación a la población civil en el marco del conflicto armado. Y después de hacer un análisis sobre posibles violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al DIH, emite las alertas tempranas para que las autoridades municipales, regionales y nacionales tomen medidas de prevención y de protección. Según el Defensor del Pueblo, en Arauca se vienen presentando varias acciones de violencia por los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país. Creo que todos somos testigos de las acciones de violencia que vienen ejerciendo distintos grupos armados en el municipio de Arauca, ya sea por parte de la insurgencia del ELN, ya sea por grupos disidentes de las FARC o de otros actores armados, que ponen en grave riesgo a la población civil. Pues hemos detectado cómo en Arauca están en riesgo desde los niños, por temas de reclutamiento forzado, los adolescentes, los jóvenes, están en riesgo las mujeres porque la violencia es diferenciada, están en riesgo los ganaderos, están en riesgo los comerciantes, están en riesgo los defensores de derechos humanos, están en riesgo los comunicadores y periodistas, están en riesgo los servidores públicos y las autoridades municipales y departamentales. Por lo tanto, lo que hacemos es emitir la alerta temprana, que es un semáforo en rojo, que le dice a las autoridades de los distintos órdenes, cuidado que hay riesgos para la población civil y se deben tomar medidas de prevención y de protección. Para la Defensoría del Pueblo Regional, el departamento de Arauca es uno de los departamentos más en riesgo. Sí, creo que Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado en el país y que el sistema de alertas tempranas ha hecho un trabajo también muy fuerte sobre Arauca, es uno de los departamentos para donde más se ha emitido informes de riesgo y alertas tempranas y pues el municipio de Arauca no es la excepción, pero claro, la coyuntura son las distintas expresiones de violencia que han afectado a la población civil en los últimos meses aquí en el municipio. La alerta temprana es entregada al Ministerio del Interior para que hagan la respectiva evaluación. La Defensoría del Pueblo emite la alerta temprana y la entrega al Ministerio del Interior para que la CIPRAT pueda hacer la evaluación respectiva y comenzar a diseñar estrategias de prevención y de protección con las autoridades de Arauca, con las autoridades del Departamento y con las autoridades del Orden Nacional. La alerta temprana se emite en dos escenarios para que sea analizada por el Gobierno Nacional. Y son como dos escenarios que nosotros caracterizamos en la alerta temprana y es ese escenario que corresponde al conflicto armado, pero también otros escenarios de criminalidad armada que se expresan en el municipio de Arauca. No podemos olvidar también los riesgos distintos a los que están expuestos los migrantes venezolanos que traspasan la frontera, que a veces son relacionados con el tema de criminalidad, pero que nosotros nos damos cuenta que también resultan víctimas. En el Departamento de Arauca, según los informes que dan las autoridades, van más de 100 homicidios en población civil y de esos 100 homicidios, por lo menos el 25% corresponde a ciudadanos de nacionalidad extranjera, en este caso de nacionalidad venezolana. El 25% de los homicidios en el Departamento de Arauca corresponden a personas de nacionalidad venezolana. ¡Gracias!